¡Aplausos! Buenas tardes con todos, buenas tardes con todos. Para nosotros es un placer estar aquí, nos enorgullece de venir a representar al Centro Tecnológico Naval, CENAP, la carrera de Infantería de Marina, o es la carrera que nosotros estamos cruzando para poder tener nuestra tecnología. Para nosotros es un placer venir a traer una pequeña participación musical o una participación cultural en lo que nosotros nos desempeñamos dentro de nuestra formación militar. Es el círculo de música, en el cual, en ayuda o en fortalecimiento al arte musical y cultural de todo el país, o de la naturaleza en específico, traemos una música que representa la esencia del mismo, la cual es yo nací en este país. A continuación, un fuerte aplauso para el círculo de música de la Escuela de Infantería de Marina. Yo nací en este país, en este año hay algo que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país, de niños con ella y de Dios, de violación con los niños que no se van. Un país no es verdad, yo no es niña, 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 yo no es niña. Un país no es niña, yo no es niña, yo no es niña, yo no es niña. Un país no es niña, yo no es niña, yo no es niña, yo no es niña. Un país no es niña, yo 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 no es niña. ¡Gracias! A continuación, Madre de Tierra, una canción específica que interpreta o que reconoce a la tierra como fundamental para nuestra estadía, supervivencia y para poder nosotros estar en armonía en ella. Por favor, el círculo de la música, un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!